Esta, vamos, presenta realidades desde ámbitos muy diferentes. Nos vamos a encontrar películas que van a aparecer, los argumentos, en cuanto os digan las líneas, van a aparecer sacados de la ficción. Es decir, si presentamos a dos abuelitas que de alguna forma se quejan contra el sistema porque realmente el poder adquisitivo de sus pensiones con la atención sanitaria que reciben no es la adecuada. Si nos encontramos a un grupo de personas perdedores de muchas guerras que viven en una playa perdida del Mar Negro, en una zona que en este sector es especialmente caliente, digo, políticamente. Si nos encontramos en la historia de un hombre, no va a sonar, porque ya ha sido tratada esta historia en la ficción, que atracó un banco para poder pagar con el fruto del atraco la operación de cambio de sexo de su pareja. Si nos encontramos en la historia de unas personas que vienen huyendo de un anunciado fin del mundo y se reflejan en un pequeño pueblo del Pirineo francés, vais a decir, esto es un festival de lo real, estamos hablando de películas de ficción. Y es que podemos decir que en muchos casos la realidad a veces supera a la ficción. Entonces, nos estamos encontrando con temas que tratados desde el punto de vista de la realidad y de algo que está pasando o que ha pasado, realmente nos está ofreciendo una visión muy, de alguna forma, muy atractiva en formatos que cada vez desde el punto de vista del lenguaje y de las formas cinematográficas nos acercan a un número de público, o a unos tipos de público mayores.